Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo alto, largo con todo el jardín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolillo en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol Alfred Álvarez y su podcast Con las bases llenas Saludos familia béisbolera de Con las bases llenas Hoy estamos tirando la casa por la ventana Porque tenemos con nosotros a un entrevistado de lujo Un entrevistado que fue de jugador A profesor de licenciatura en deportes Coach de los equipos Matanza Occidentales Juveniles, equipos Cuba A, B y C Donde también fue director técnico Luego director técnico de las Islas Canarias Seleccionador de España en todas las categorías E incluyendo 11 ligas y 8 copas del Rey 9 juveniles, campeón de Europa En innumerables títulos infantiles y decaetes Tanto en clubes como selecciones canarias Tanto así fue su éxito en España Que hoy en día tiene un estadio que lleva su nombre Y además de que es una persona muy modesta Me atrevo a decir que es uno de las personas Que ha ayudado más al desarrollo del béisbol en España Fundador de la primera y única academia profesional de béisbol en Europa Con los dragos y en grandes ligas Ha sido scout por 11 años Y los últimos 4 de ellos Con la organización de los Doyers de Los Ángeles De la que ha sido parte de todo este éxito Que ha tenido la franquicia Señoras y señores Recibimos con un fortísimo aplauso A Néstor Pérez Conocido como el Big Show Profe, ¿cómo está usted? Con el verdad de 100% Gracias, profe Muchas gracias Profe, ¿cómo empieza usted en el béisbol? ¿Cuáles fueron sus inicios en el béisbol? Yo empecé en Europa Empecé con la edad de 6 o 7 años Y creo que es la edad idónea A comenzar el béisbol Y así fui caminando por la fila Antes de Fidel Y después de Fidel Cantor Con los cubanitos Y en el verano Y fui caminando también Ya al entrar Al trozo de la Revolución En la etapa de Posterior a A la de mi nacimiento Pues Hubo mucho Hubo escolar Nacional de huelta Hubo escolar Y después me Hubo en cambio Cinco campeonatos Y me dice Que la gente Te pregunta ¿Cómo es posible? Pero Hubo Con muy poca edad Y tuve la posibilidad De poder guardar Entonces tantos años En esta categoría Y después fui caminando A jugar la pelota cubana De la máxima liga En los momentos más complicados Que fue lo que me hizo a mí Ya llegar a las preselecciones nacionales De equipo Cuba Incluso Pumaron el equipo Cuba Que al final no viajó Que fue en el año 71 Y Decidí Más bien Por el estudio Dedicarme a la licenciatura En el puesto Como bien tu mencionabas Porque He sido siempre una persona De que sí O no Quiere decir Que uno mide Su Su potencial Eso me llevó A tener la claridad De decir Bueno Me va a costar muchísimo trabajo Triunfar En el Bebote De las cuatro letras Que es decir Hacer el equipo Cuba En aquel tiempo Que no solo equipo ¿Cómo lo sé? Le dolió muchísimo A mi padre A mi familia Quizás a muchos aficionados Que veían en mí La posibilidad De Que era más agado De lo que En realidad Hice como Como En un momento Me ha pensado Y entonces Estamos ahí Como estamos haciendo Con el Bebote Todavía Exacto Pero ahora ¿Cómo fue Su papelote Por la pelota Humana Ya En lo que es Y como entrenador Bueno Yo Cuando yo llegara Como entrenador Primero Empezaba a formarme Trabajando En categoría Inferior Yo mismo Creaba La liga Para conocer El motor El esamble De un motor De lo más pequeño Hasta el macho Me fui a las aulas A trabajar Lo que era La biomecánica El deporte La matemática La biomecánica Para dar Yo sé Creo que está Combinada Con la física Y esto Me fue creando Una cierta Base sólida Para Incursionar Después En la especialidad De la licenciatura Impartiendo Y Eso me sirvió También De poder crear Una confianza En mí Y también En el personaje Que me rodeaba En lo que era La comisión técnica De Bebores Matanzas Y Nacional También Y Pude Incursionar En el Bebore Universitario Primero Y posteriormente En las ligas Nacionales Siempre Antes de entrar En las ligas Nacionales Fui Llamado Para trabajar Como metodólogo En mi ciudad De Matanzas Desde el punto De vista De lo que era La planificación De los planes De entrenamiento A las series Nacionales Tanto de Matanzas Como el equipo En el genero En esta etapa Una etapa De la En el genero Y si Tricultores Después Matanzas Y en el genero Hubieron muchas Variantes En este Cursal de los años En la serie Nacional Hasta Al final Poder Hacer un equipo Nacional De Matanzas Muy Muy complicado En aquel momento No porque no tenía Podría decir así Las posibilidades Ni el nivel Sino que Otras tareas Me hacían que tuviera Sin entrar Lo que era Vestir un traje Darle una nómina De un equipo Nacional Hasta que En el año 92 93 Por diferentes Autoridades Pues Designaron Que si Tenía que estar Ahí Mi cometido Fue dejar La sala Tanto En la licenciatura Como en la En la universidad En lo que era La facultad De ciencias Médicas Que me llevó A hacer Covi De los equipos Universitarios Cubanos Manish Equipos Universitarios A Nicaragua De pasar Por diferentes Estradas Universitarias Y por ese Desarrollo Que tuve Pues Esos resultados Pues fui llevado A trabajar Ya En lo que era La serie Nacional Ya fue Prácticamente Una orden Entonces bueno Empezamos a trabajar En 92 93 Con Gerardo Silenco En En esta serie Hació en 92 93 Después Ganó La redundancia Después Posteriormente Se hizo La primera Super Selectiva Cubana Que para Mí fue un orgullo Hacer ese Equipo Porque de 14 Equipos Solo quedaban Cuatro Es decir Las Panteras De La Habana Los Leones Occidentes Que era el equipo Que formé O que incursioné Las Abispas Centrales Es decir Las Águila De Las Águila De Centro Perdón Disculpa Y las Abispas Oriental Que eran Los Cuatro Equipos Ese Año Después Posteriormente Pasé A la Siguiente Série Nacional La Siguiente Super Selectiva Son los Campeones 94 Ahí Dentro De Escuchar Hice Vario Equipo Cuba El Equipo Cuba C Después El Equipo Cuba B Una gira Por Diferentes Países Y El Equipo A El Top Profesional En México Que fue Para Mí Un Orgullo Participar En Ese Top Combate De Madera Una gira Por Diferentes Países Por Diferentes Ciudades Perdón De México Ahí Tuvimos Siete Partidos Ganamos Cinco Perdimos Dos Pero Se veía Que el Equipo Cuba En Aquel Momento Era Un Equipo De Mucho Calibre Cosas Que Hoy En Día Habría Que Estar Mirando Sin Querer Comparar Etapa De Veta Que Fue Para Mí El Vez Más Grande Desahogado En Todos Los Tiempos En Cuba Y El Que De 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 Para Nadie Tampoco Se Cree Pero Fue Para Más Ganador De La Glota Cubana Ahora Como Profe Como Usted Llega España Bueno Ya España En Mi currículo Se hicieron Una serie De Selecciones España En Convenio Con Cuba Y Entonces Fui Seleccionado Para Dentro De De Currículo Para Trabajar En Como Seleccionado Nacional Vine a Hacer Todos Los Equipos De España Tanto El El Absoluto La Selección Grande La Selección Absoluta Como La Juvenil Los Cadetes En aquel Entonces Y ahí me fui formando Desde el punto de vista Internacional Aunque había tenido Algunas ayudas Pero me fui formando Aquí Desde el punto de vista De estar al frente De toda esa etapa De peor En España Después Me fui quedando Ya Como Manager De la Selección Juvenil Es decir Director Del equipo Nacional Juvenil Donde Participé En varios Europeos En campeonato Mundial En Cuba En el año 2006 Ya Después Posterior Me quedé Trabajando Con Juntamente Con Juan Carlos Aragones Que es Director Técnico De la Selección Española Anteriormente Con el Señor Ricardo Coriavel Que fue Que me Trajo A mí De Cuba Pero Ya Más Tiempo Con Juan Carlos Celta Aragones Que actualmente Está Como Un asistente Al director Técnico Nacional En la Confección De los Equipos Españoles De todas Las Categorías Después Fundé El Club Marlins En el año 97 Al estar Por aquí Mi intención Era aquí En Estados Unidos Pero por la Demora de Mija En Cuba Néstor Junio Pues Tuve Que Empezar Como todo Fanático Como todo Que Anheba Tanto Este Deporte Pues Trabajar En algo En ese Tiempo Muerto En el Bebol No solo Con la Selección Sino en ese Tiempo Que 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 Yo Consideraba Que Tenía que Ser Satisfactorio Para El Mejor Español Fundar Este Club Hoy en Día Ostenta Tantos Títulos Como tú Estabas Diciendo Al inicio De esta Entrevista Cosa Esta Que Este Club Todavía Está Y Es el Actual Campeón De la Liga Nacional Lleva Dos Años Consecutivos Ahora Ganó En el 2017 2018 Empezamos Por 2019 Como bien Tú Decías Campeón De Europa Campeón De Muchísimos Campeonatos Juveniles Cadetes Infantiles También Como Seleccionador De Canarias Director Técnico De la Federación Canaria Me hizo Ganar Muchísimos Campeonatos Selecciones Desde los Años 97 Hasta El Año 2012 Que Dio La Crise De Europa Pues Me Se Quedan Se Quedan Detenidos Estos Campeonatos Y Ahora Estamos También A pesar De Ya De Que Pasamos Tanto Tiempo Trabajando En En De Ayuda Ya De Afuera Como Director Técnico De Diferentes Confecciones De Equipos De La Isla Canaria Y También De España Profesor Como Como Usted Ve Lo Que Es En Este Momento El Nivel Del Béisbol En España Usted Ha Va a Decir Pero Usted Ha Ha Importante En Lo Que Es Desarrollo De España Ya Hemos Visto A España En Clásicos Mundiales De Béisbol Y Yo Quisiera Desde El Punto De Vista Suyo Desde La Perspectiva De Néstor Pérez El Nivel Del Béisbol En España En estos Momentos Como Está Bueno Yo creo Que El Béisbol Español Si Hace Una Comparación Desde Cuando Viene El Año 95 A La Fecha Ha Ido Desarrollándose Platinamente Eso No Es Un Secreto Que Pasaron Muchos Años Y La Entrada De Muchos Emigrantes Al País Tanto De Venezuela Cuba República Dominicana Por Mencionar De Estos Tres Pero También Hay De Otros Países Ha Hecho Que Muchas Familias Han Ido Formando Nueva De Los Trajes De Cuba Fue Capitán De La Selección De España Muchos Años Se Vieron El Clásico En 2013 En Puerto Rico Ya Tiene Su Y Por Poner Un Ejemplo Más Más Cerca Y Eso Ha Se Sembrado Raíces Con Otros Jugadores Como El Cacho Richard Montier Que Su Hijo Que Está Fumando Por Mencionar Otros Y Esto Hace Que En Toda España Vaya Creándose Un Unas Raíces Sólidas Con El Béisbol Además Que La Termificación Ha Hecho También Con La Emile Ving Incursionando En Europa Los Diferentes Campamentos El Trabajo De Los Diferentes Equipos Que Esto Como Se Puede Amar No Es Como Otros Países Que Que Béisbol He Llevado Gubernamentalmente Sino Que Cada Comunidad Autonómica Tiene Su Club Y Lo Va Desarrollando Con Un Gran Amor Hasta Lo Máximo Y Entonces Con El Apuelo De La Federación Española Con El Comité Superior Deportes Con Las Comunidades Autonómicas Que Ha Visto En Este Caso De Tenerife Que Ha Estar Más Impuesto Cruz Y El Gobierno Hace Que Se Va En El Peor Además El Desarrollo Que Si hoy en Día Internacionalmente Es Peor Y En Europa Con El Desarrollo De Chequia Países Que Antiguamente No Jugaban De Peor Rusia O Comercionar Alguno Porque También Esta Francia Que Se Está Haciendo Potencia Alemania Que Ahora Mismo Existe Una Academia Casi El 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 Tero Trabajando Ahí Como También Las Academias De Italia Holanda Esto Va A Ser El Desarrollo Este De Estar Internados Los Jugadores Y Se Pueda Cada Día Exigir Más En Nuestro País Aquí Porque Mi Segunda Patria España Haya Tomado Estar En Estos Momentos En La Segunda Potencia De Europa Sin Que Italia Se Dijo Usted Porque En Estos Momentos España Tiene Segundo Lugar Juvenil Europeo Y Tiene Segundo Lugar También En La Máxima Categoría Entonces Pues Hasta Ahora En Estos Momentos Es Segundo Lugar De Europa Detrás De Holanda Ahora Evidentemente Una Mente Genial Porque Para Para mí Usted es Una Mente Genial Una Persona Increíble Como usted No Se le Iba a Escapar Que Quizás El Mejor Béisbol Del Mundo Entonces Queremos Queremos Saber Cómo Es Que De Qué Manera Usted Llega A Las Grandes Ligas Bueno Como Nosotros Desde Pequeños Conocíamos Muchos Mábales Profesionales En Cuba Te voy a Mencionarlo Directamente Porque Eran Muchos Que Conocí Personalmente Desde Pequeños Están En los Estadios En las Areas De Pueblo Nuevo Donde En el Bíbol Conocí a José Martín Más Conocido Por José Hito En la Ciudad De Cárdenas Pero Él Estaba En la Barriada De Pueblo Nuevo Que Fue Fue Firmado Por Napoleón Delia Napoleón José De León Y Este Señor Ha Mucho Tiempo Estad Yo Por Aquí Por España Por Un A Que Tenía Hermado Dario González Díaz Ya Fue Formado Por Mi Piche De Tenerife Canario Pudimos Tener Contacto Después De Tantos Años Y Él Conociendo Lo Que A mí Me Encanta Es Be Go Y Consideró Que Porque Tenía Talento Para Trabajar De CAO Con La Organización De Los Grados Atlanta Y Bueno Pues Me Ofreció La Oportunidad Y La Acogí Porque Ver Aquí Eso Es Un Orgullo Trabajar Por Organización De Los Estados Unidos Tanto Como Un Coach Como CAO Como Cualquier Trabajo Que A veces Nadie Se lo Puede Imaginar Hasta Un Asociación De CAO Que Fue Como Peseo Porque Sinceramente Quería Conocer Este Mundo Aunque Venía Del Mundo De Cuba Estar Con También Como Puede Repetir Cuba Son Jugadores Que Gustan En El Mundo Pero También El Big De Estados Unidos Quería Ver Provo Tocar Manipular Verlo Como Como Que Comparación Podría Llevando A cabo Con El De Mi País Y De De Sinceramente Es Muy Profesional Se Aprende Siempre Se Está Aprendiendo La Vida Pues La Está Aprendido Muchísimo Y Saltar De Atlanta Después De Muchos Años Con 2015 Que De Libre Y Gracias A Eman Cruz Que El Jefe Nuestro Es Jefe Discounting Internacional De Los Dos Bien Pues Me dio Otra Oportunidad Más Se Lo Van A Hacer Toda La Vida Porque Es Separarse De Una Cosa Que Le Gusta Tanto A Uno Que Añora Tanto Y Que Todavía No Se Siente En Las Mejores Condiciones Para hacerlo Teniendo Una Edad Pero Yo Creo Que La Edad Mayor De Uno Es No Retirarse Y Tanto 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 Ahí Me Encuentro Trabajando Con Los Dos De Los Tanto 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 seguir cosechando lo que pueda aportar como un granito más arena para que esta organización siga hacia adelante y siga obteniendo los resultados que están teniendo en la arena internacional es decir, desde el punto de vista de la liga nacional llevamos años teniendo la liga nacional y llegando a los playoffs de la serie mundial Profesor, tenéslo usted aquí en los micrófonos con las bases llenas y no hablar, vaya, de puro tema técnico de béisbol o de lo que está sucediendo en el mundo del béisbol sería un pecado, entonces una de las preguntas que me viene a la mente es actualmente usted sabe que el béisbol y usted que es scout, tiene que conocer mucho de esto que le voy a decir está esta influencia de las estadísticas, este uso increíble de las analíticas del béisbol y yo le quería preguntar ¿cuál puede ser la influencia negativa y positiva que tiene este alto uso de números y de estadísticas en el jugador de béisbol hoy en día? bueno yo desde que estaba en Cuba a mí siempre me gustó mucho la estadística desde que te partí hablando de la biomecánica de la ciencia de movimiento mecánico de manual casi manipulación y cuando ya se habla de biomecánica se está hablando también es parte de análisis estadístico análisis biotipo biotipo fenotipo de jugador bueno pues también un análisis analítico desde el punto de vista la analítica ya desde el punto de vista estadístico de jugadores en todas sus facetas es muy importante tampoco sin excedencia porque yo creo que no se puede ir con todo 100% de estadística también es importante tener la estadística y tener la vista con mercado porque yo creo que lo lo más importante a lo que me me acomete a mí con mercado es ser el primero en ver las herramientas del jugador cuando no llegan las imágenes de otro de otro de otras personas ese es el principal evaluante que debe tener un escaso observar el deporte nuestro de observación y siempre llegar y ver al jugador tratar de ser el primero en verlo donde quiera que esté para poder tener un análisis de todos los puntos de vista y sin separarme de tu pregunta la estadística es muy importante por un jugador también se puede ver sus estadísticas en juego sus posibilidades reales abstractas y formales que se me gusta mucho jugar con ella por eso las estadísticas son importantes no es lo mismo una posibilidad real una posibilidad formal y una abstracta por eso el motivo para mí es muy importante la estadística los análisis analíticos pero también tener una gran visión en el juego es repetir en el caso que me estoy hablando de ahora de scout y tanto de coach también para saber en qué posición tú puedes mover a un jugador que sea más factible para él y para poder ayudar al equipo en el momento que se requiere para salir a iros por cualquier situación de lo que respecta el peor tanto desde el punto de vista de scout como de desarrollo ahora es muy importante las analíticas y las estadísticas exacto pero y te repito el ojo de ver de conocer al jugador o reconocerlo antes de que cualquier otro es muy importante porque a veces con un jugador uno lo ve y se da cuenta antes de coger el valor que tiene el jugador porque es para nada nosotros tratamos es que el mercado tiene que tratar de ganar y de coger al jugador con el menos posible valor de emplearlo en él es decir yo tengo que tratar de emplear lo menos posible y llevarme el mejor jugador y si yo lo veo primero que el otro tengo menos competencia que el otro porque puedo ofrecer menos y llevar menos siempre cuando ya lo ven mucho pues entonces empieza la oferta la demanda el que si si el que si no y entonces eso es lo que lo que pasa ¿me entiendes? claro y como coach como entrenador pues pasa lo mismo hay que saber donde tú tienes que poner esa pieza para que te puedas rendir gracias profe gracias por esa respuesta una respuesta espectacular que bueno porque muchos de nuestros seguidores y en las redes sociales siempre estamos con esos debates sobre el tema de las analíticas usted le da un entorno una respuesta muy interesante porque evidentemente usted argumenta que hay que llevar las cosas de las dos manos quizás todos los extremos evidentemente en la vida siempre son malos ahora una cosa que nos mantenemos en lo que es la parte técnica es que estamos viendo hoy en día una tendencia de los jugadores de grandes ligas de incrementar el swing o sea en el sentido de que hacen unos grandes swings se están viendo muchos ponches la temporada pasada se vio el fenómeno ese de grandes ligas donde hubo más ponches que bases por bola perdón que giles y eso fue algo que bueno se quedó medio con una locura ese tema usted como como afecta esto al juego hoy en día o sea este swing nuevo vamos a decir este esta manera diferente de tirarle a la ola esto está afectando no está afectando de que manera ustedes ven esto desde la parte técnica que usted maneja tan profesionalmente bueno mira yo tengo mi criterio muy particular esto es mi criterio yo considero que todos esos swings han existido siempre el swing un parco el swing largo el swing barredor el swing corto el swing alineador el swing ligeramente hacia arriba yo considero a mi criterio que solo existen dos swings yo ese es mi el swing alineador y el swing ligeramente hacia arriba lo que pasa que a veces se exagera pero yo considero enseñar es un proceso muy largo la enseñanza de un niño es diferente a la de un niño en desarrollo y la de un niño en desarrollo o de un jugador en desarrollo es diferente a la de un jugador que ya requiere otro proceso de trabajo más efectivo y más específico para tener mayores dividendos de acuerdo a las posibilidades y aquí van a entrar las posibilidades que te hablo ahorita reales de jugador es decir ese swing sin extenderme mucho yo no considero que sea ni bueno ni malo siempre que hay un swing que se adapta más a un jugador que a otro y en base a esas posibilidades y a esas potenciales que puede tener cada jugador a cada herramienta a cada habilidad que puede tener cada jugador pues entonces va a ir el swing un jugador que yo pueda decir que no tiene un espectacular poder que no se puede llamar de un jugador de herramienta de poder de poder natural o de poder que puede llevar después a la frecuencia de poder no creo considero yo que pueda tener un swing buscar un swing tan profundo que hay que buscar esos horrores ¿por qué? porque en realidad ese jugador en la práctica lo que va a llevar es tener un swing bateando todos los campos yo como escado muy misterio mío siempre busco a un jugador que bate los diferentes campos de línea o un swing alineador o un swing ligeramente hacia arriba y que pueda después de acuerdo a su potencial final para sus posibilidades entonces tender un poco más swing y hacerlo combinar de su poder natural convertirlo después poder lograr con ese swing que tú me has hablado de mayor frecuencia pero no todos los jugadores pueden trabajar con el swing seguro y eso es el error que hasta hasta el pelote de utilista y hoy en día que le da horror y ahí vienen los grandes dos ponches o ponches se no porque nosotros si miramos la estadística de William Beberrú o mencionaste alguno si miras la cantidad de ponches que se dieron fueron fueron bastantes fueron si se miran pero busca después cuánto cuánto fue su promedio y cuánto con Roney pero no es más para nadie tampoco el secreto que ahora en esta actualidad podemos decir como se dice la palabra no lo estamos pasando ¿por qué? porque se está tratando de enseñar a jugadores que llevan para mi criterio y te repito ese es mi criterio que no se puede llevar a tener un mismo swing que a otro jugador que tenga la herramienta de poder tratar de romper la bola y sacarla dándole bien del campo ¿me entiendes? ese es mi criterio muy particular mi enseñanza como ir en coche que estuve bastantes años trabajando siempre trataba lo primero era de enseñar lo básico en el gol saber hacer un ginarrum es decir batear a cuarta distancia y batear a larga distancia le decía batear a cuarta distancia yo le llamaba a lo que era el toque bola a lo que era el ginarrum a lo que era el amado de batear que ahora existe el bateo por atrás del corredor es decir el bateo por atrás del corredor el adelantar lo que era el adelantar un corredor lo que era o sea que fly para avanzar un corredor es decir dominar las habilidades del bateo una vez que cuando los jugadores en esas etapas hacen estas habilidades de bateo pues se puede ya empezar a trabajar con ellos en cosas superiores en cosas más profundas más específicas a sus posibilidades como bateador sin debilarme de tu pregunta ya te vuelvo a repetir esos fines han existido siempre todo está en dependencia del tipo de jugador de las posibilidades reales y de el tiempo que tiene el jugador que es muy importante el tiempo de bateo es algo como un secreto como decía el tiempo es muy importante es algo tan importante como la vista y el equilibrio que son las otras dos cosas que hay en la solución del bateo teniendo estas tres cosas el swing se puede mejorar en dependencia al tipo de jugador o al tipo de bateador que que se esté hablando en cuestión o que se esté tratando en cuestión como jugador entiendes seguro seguro profe sabemos que su hijo usted lo ha mencionado ya varias veces en la entrevista su hijo ha seguido sus pasos háblenos un poquito de él y que tan orgulloso usted está de lo que él está haciendo en estos momentos en el béisbol el tico fue un jugador que tuvo su herramienta un parmero jugador de cuatro herramientas él tenía buenas manos bueno buen brazo él tenía un fisteo tremendo tenía educación en el brazo para combinar el fisteo con la educación del tiro corría muy bien corrió 6-5 con los sin manos pero no tenía poder mirar eso es un ejemplo claro no tenía poder para de un horror en su vida entonces sin embargo terminó bateando 3-25 en AA y después por producto de un de un pelotazo es decir de un desbúr pues le ocasionó una fractura en la muñeca entrando 2-10-3 en AA y pues bueno ahí se cortó su carrera como como profesional en los estampados unidos con el equipo de Tampa Bay pero bueno lo que yo un padre también saltó a lo que fue ese cobre y ahí está y en la que me siento orgulloso que esté trabajando para profesional con Atlanta ahora en día está trabajando con las lías menores en la rookie formando chicos formando niños formando jugadores que eso es lo más bonito y lo más bello que puede tener una persona que añore y le guste tanto profe tenerlo usted aquí y no hablar de baseball cubano no me lo van a perdonar ninguno de mis amigos ninguno de nuestros seguidores de todos esos cubanos aquí en Miami que siguen el programa los cubanos en Cuba que escuchan este programa a los que ya desde ahora me atrevo a decir que usted también les está mandando un saludo y la pregunta final que tendría para usted en esta increíble entrevista que nos ha regalado es preguntarle la situación actual del baseball cubano como usted ve en estos momentos la pelota en Cuba bueno la pelota en Cuba ya lo vuelvo a repetir a veces utilizo mucho esa palabra que más no es secreta pero es la verdad se ha ido deteriorando debido a muchos factores factores de instalación es decir lo que se llama basamento deportivo basamento deportivo de instalación los implementos incluyo inclusive que no está ahí pero incluyo los técnicos que se han ido paseando fuera del país otros hacer ayudas más técnicas por muchas situaciones el baseball en Cuba se ha ido ha ido declinando además también la facta ahora creo que en los últimos tiempos se está dando la posibilidad de tener más publicidad a mejor de la grande liga hace que suba algún interés porque las nuevas generaciones se inclinen hacia él pero se está mirando también la facta de que debido a que hay un techo y ese techo hay que tratar de romperlo como siempre lo que se llama romper el salto de la cualidad es decir cuando usted pone el pide el agua esa agua empieza a pide eso cuando llega 100% salta si nosotros nos quedamos y eso se queda siempre en el recipiente y no sube de ahí pues no se hace lo que es un salto de calidad y eso es lo que está pasando con el bebé los jugadores se han ido quedando se han ido ahí estancando estancando y otros jugadores que se han ido esa es la otra parte quiero decir que se han ido muchos jugadores de Cuba a edades tempranas que no era como era antes que se han ido se quedaba se quedaba pero era un bebé fuerte amateur pero un bebé fuerte amateur de Lucas se quedaban con un grupo selecto y no le daba paso a que pudieran salir muchísimas figuras que están saliendo hoy en día que a la vez son jugadores que no hacen equipo Cuba y sin embargo llegan a tener las posibilidades de entrar en la gran del día porque están en un nivel ya de doble A y otros que están en el norte de 40 que andan a lo mejor nosotros por el mercado decíamos no hacen ese equipo Cuba sí porque teníamos aquella en aquel error de decir no, si no ese equipo Cuba no tiene talento no porque a veces las selecciones no son las mejores a veces no son los jugadores que que en ese momento están altos para ser un equipo pero no quiere decir que que el techo de aquellos que no pudieron llegar en ese momento de un equipo nacional no puedan sobresalir por encima de los que están en ese momento en ese momento son muchas cosas muchas cosas que se han ido quedando que que impiden que aquellos jugadores que sin comparar etapas existieron y puedo citarte mucho y cayendo de nuevo la super selectiva noventa y tres noventa y cuatro noventa y cinco cuántos piches ganaron a la grande liga de esos cuatro equipos si todo aquello que participaron en aquel momento en esos equipos yo me atrevo a decir que el 85% de la grande liga y te puedo decir claro por la van llegó a la grande liga hablando del duque que ahí está todo el mundo conoce hablando del duque Hernández habla de Emil Núñez o mencionar Arias Prieto el equipo aval si te mencionaba de Pinar del Río en el caso de decir occidentales Pinar del Río que formaba el equipo occidentales Pinar del Río Matanza y la isla por ahí estaba el Iván Hernández ya tiene ahí de cuatro equipos yo creo que vamos por cuatro lanzadores pero si yo vengo te miento a Jete te miento a Tati Vardé te miento a Fontino los tres los tres eran pichos de grandes liga porque eran tres pichos abridores Jajete primero segundo Tati y tercero Fontino de derrotación de pichos y el cuarto de la diván Lazo y el quinto piche que el Paraná también puede decir que Lazo no podía haber sido un piche de grandes liga y estando debajo Contreras en las liga menores es decir lo que era la liga de desarrollo que todavía estaba por saltar sin dejar de mencionar otros que pudieran estar también entonces si te vas a otro equipo central que eran las las del centro te encuentran a Rolando Arrojó que también hizo Tampabéi si llegó a la grande liga pero también no podía estar Montedioca me preguntó ¿no podía estar Omar Luis? pues podían haber estado muchísimos lanzadores de esa super selectiva Oriente tenía Juan de Fernández Juan de Fernández le dio cosas francisco Juan de Fernández también tenía de hoy en día tenía a Guevara Ramos o mencionar algunos que un Filopérez o mencionar algunos de los lanzadores del equipo oriental pero eso podía seguir mencionando muchos más así mismo esos cuatro equipos que cuántos piche podían haber la grande liga que estaban por encima 90 millas pero fácil 92 93 95 la media estaba rondando por ahí 92 95 si señor profe nada lo único que me resta es darle las gracias en nombre mío en nombre de todos nuestros miles de seguidores este es un episodio especial sé que lo van a escuchar en Cuba se pasan los episodios eso nos llena de tremenda alegría de tremendo orgullo y decirle que de mi parte personalmente de verdad que hoy me siento realizado porque como persona que ama al béisbol como persona que además es matancero me siento muy orgulloso que usted haya aceptado esta entrevista que usted esté aquí hoy con nosotros con la fase llena y nada desearle bendiciones muchos éxitos y que si Dios quiere y hace la visita por aquí pues nos podamos dar un abrazo y tirarnos entonces esa foto que queremos tirarnos juntas que la hubiéramos usado para la presentación de esta entrevista pero por ahora vamos a usar una suya entonces nada más pero fíjate tú que van a decir son matanceros pero no se están hablando y si nadie supierta que cuando yo tengo a conocer a ti que eres matancero es porque estábamos desarrollando la entrevista es increíble porque para mí fue algo muy muy emocionante como tú dices de que tú me das esta entrevista con la edad que tienes y viviendo yo creo que ni a cinco calles ni a medio kilómetro de mi casa y sin embargo no sabes ni que tú eras la persona que desarrollaba este programa y que era mucho menos de mi ciudad y además que nos unenlazo como Panchito Soriano que fue trabajador conmigo docutor de la pelota y narrador de la pelota cubana muchísimos años que por cierto a lo mejor no sé si lo conoces él estuvo aquí en España en el preolímpico si como no y junto con el equipo que desarrolló tremenda labor y que le estaba mandando saludos porque este programa lo va a oír exacto no este programa es el primero que lo va a oír y que se lo enseña por allá a la gente así que nada profe muchas gracias queridos amigos este fue Néstor Pérez conocido como el Big Show él no lo va a decir pero yo sí lo voy a decir hoy lo voy a decir siempre porque ya tuve tengo el placer de conocerlo y de tener ya esta amistad que hemos creado bonita a través de esta entrevista de que es uno de los hombres más responsables que puedan existir ahora mismo de lo que es el desarrollo del béisbol en España pero además de eso es un hombre que ha puesto el nombre del Cuba en alto en las grandes ligas porque no solo los cubanos brillan en el béisbol de grandes ligas como jugadores brillan también como dirigentes y también como mentes maestras de béisbol como lo es Néstor Pérez muchas gracias profesor gracias por la entrevista muchas gracias te quiero bueno queridos amigos este fue Néstor Pérez para Con las bases llenas de esta manera ponemos punto final a nuestro podcast de esta noche recuerden seguirnos en las redes sociales a través de la www.conlasbasesllenas.com en nuestro website y también nos pueden encontrar en todas las redes facebook twitter instagram como arroba con las bases llenas nos vamos como siempre con la frase de nuestro bambino querido el bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo chao gracias se les quiere